Ya va Emilio, viene el centro de Emilio, pasa el segundo palo, el cabezazo la tiene Kostly, gol, 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 Honduras, gol, de Kostly, y, Carlo Conde acaba de marcar el primer gol, al minuto de comenzado el partido, ahí está el cabezazo y Kostly con esa volea, por entre la pierna del arquero, que es Honduras que quiere ser mundialista, uno, Jamaica cero, Salvador. Aquí está el córner de Izaguirre, el frentazo de Becles de Sur, lo metió Carlo Conde hasta el fondo de la valla, Honduras uno, Jamaica cero. Al minuto, aquí está el cabezazo de Becles, y aquí aparece de Sur, Carlo Conde y la mete, la pelota cruzó en medio de las piernas del golero de Jamaica, estamos ganando uno por cero, por favor, no hagan disparos al aire. Aquí maneja la pelota, Honduras, Roger Espinosa, qué manera de comenzar el partido, nadie se lo esperaba, a pedir de boca, Carlo Conde hizo el primer gol del encuentro con Picosa, gol del equipo de Nuestra Casa. Bien, Carlo Conde nos da esta alegría, comenzando el partido, Carlo Conde, atención, regresar hacia atrás, corta mejor la defensa, hay que despejarla, viene el remate. Gol de Jamaica, no, había levantado la bandera del asistente, había levantado la bandera del asistente, y cuando vio al ámbito la bajó, hay que ver si no está en posición adelantada. Gol de Jamaica, gol Picosa, gol del equipo de Nuestra Casa. Gol de Jamaica, gol del equipo de Nuestra Casa. El PSOE está en posición adelantada, el 22. Hay posición adelantada del 22. Ya había posición adelantada del 22, la pelota pega en claros, es alto gol de Claros. La pelota pegó en claros antes de ingresar. Aquí la vamos a ver. Aquí la vamos a ver. Sí, el 22 ingresa al campo, mira, cuando él ingresa, fíjate cuando ingresa, ingresa, ahí está upside, ahí está upside. Ahí está Zay, el 22. Y el otro levanta la bandera. Observa la niña. Sí, al fondo.